Muy poca gente, pájaros, algún que otro perro Gente que viene a sacar fotos, también como yo, y videos Poca gente, bueno, bandera amarilla Estrictamente uno se podría meter en el agua No sé si es recomendable, ¿no? Bueno, es divertido, eso sí Uh, está empezando a llover de vuelta Se corta la transmisión en vivo